Empezamos, estamos viviendo amados hermanos a decir verdad los últimos días de la existencia De este mundo de pecado, todos sabemos y muchos dicen no es la misma cantaleta Pero yo quiero anunciarles que si estamos viviendo los últimos días en esta tierra Esta tierra de pecado porque el Señor pronto viene y tenemos que prepararnos Y también amados hermanos al saber de que estamos viviendo los últimos días de la existencia de este planeta También la iglesia se tiene que preparar Debe estar preparándose ya para la venida del Señor, quienes dicen amén Muchos cristianos nacidos de nuevo amados hermanos por la falta de conocimiento Entran en una apostasía total y fatal por cuanto están corriendo un severo riesgo Con la salvación de su alma Sabemos que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestra alma Amén Y en nuestra alma están las mentes, están la mente, las emociones, los pensamientos, la voluntad Y la voluntad es hacer la voluntad de Dios Porque definitivamente aquellos que piensan de que hay que vivir todavía con las cosas del alma Hacen a un lado al Señor que dijo a través de Pedro en la primera carta En su primera carta, en su primera epístola en el capítulo 1 verso 9 Que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestra alma Amén Y acabamos de leer amados hermanos lo que el Señor Jesucristo dijo en el verso 24 Al 26 de este capítulo 16 de Mateo Donde nos dice a cada uno de nosotros Si alguno quiere venir en pos de mí Niegue a sí mismo y tome su cruz y sígame Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará Porque que aprovechará el hombre si ganare todo el mundo O perdiere su alma O que recompensa dará el hombre por su alma Amados hermanos Para muchos es difícil creer el evangelio y obedecer Y aplicar la exigencia de que uno se niegue a sí mismo Es muy necesario que puedan meterse Que es importante el negarse a sí mismo Porque si no se niega uno a sí mismo Todavía el viejo hombre va a imperar en el corazón del alma Ese viejo hombre que está viciado con sus delitos y pecados Que definitivamente lo que quiere Satanás es utilizarlo para que vaya al infierno Pero saben una cosa amados hermanos Toda la recompensa de creer y hacer ese sacrificio de vencer Al viejo hombre a ese viejo taré Que se les ha predicado hace tiempo Es justamente incalculable Viene una promesa incalculable el vivir en la patria celestial Sabemos que la puerta es angosta y la verdad es dura amados hermanos La palabra de Dios es dura Pero con Cristo podemos vencer amén La recompensa es grande Porque podemos tener la vida eterna con Dios en el cielo Toda la eternidad Amén Y me pregunto amados hermanos ¿Por qué razón menoscabar un mensaje tan increíblemente asombroso y extraordinario? ¿Y por qué dar evasivas a un mandamiento maravilloso de advertencia por desagradable que parezca? ¿Por qué amados hermanos? Si es por nuestro bien No es porque Dios nos aborrece Sino que es por nuestro bien que debemos tomar en cuenta De que la obediencia lo envía a uno al cielo Amén Pero no para mañana Para pasado Sino para siempre Toda la eternidad Vivir en la patria celestial La nueva Jerusalén Amén Entonces Vale la pena el esfuerzo Entonces vale la pena Sacrificarse Yo quiero decirles Que muchas veces me pregunto El por qué De las personas que una vez han oído Y han creído En el evangelio de nuestro Señor Jesucristo Se alejan de él Yo dije por qué está ocurriendo esto mi Señor Y saber todo esto Es muy doloroso Porque verdaderamente Las intenciones de aprender de Jesús Cayó en saco roto Y haciendo afrenta A quien Lo rescató de la muerte Muchos se apartaron Conozco demasiadas Personas o demasiados casos Llamémoslo así Trágicos De hombres y mujeres Que hasta ahora Hasta este tiempo Le han dado Le han dado la espalda Al Señor Y por ende A sus familiares Rechazando esa promesa Que tú y tu casa Serán salvos Y al haberse apartado Del Señor También los familiares No pueden conocer A Cristo Y estos se han alejado Completamente del Rey Y Salvador De nuestras vidas Pero lastimosamente Yo quiero decirles Estas personas No empezaron Como tibios No empezaron Fuera de la iglesia No empezaron Como fantasmas Ellos han empezado Como personas Que recibieron La palabra de Cristo Ellos empezaron Que En el tiempo En que han estado Se han nutrido De la palabra de Dios Y su alma Estaba Alegre Confiada En que Era hermoso Aprender del Señor Era hermoso Alimentarse del Señor Y todo fue En la congregación Y se anotaron Inclusive Para ser Sus discípulos Pero Se apartaron Claudicaron Claudicaron Y rechazaron La verdad La verdad Del evangelio Porque su corazón Se endureció Como el grafito Su corazón Se petrificó Completamente Para no entender Que la salvación De su alma Está En un estado De agonía En un estado De muerte Está rumbo Está rumbo Al tormento Eterno Amados O amado O amada Tal vez tú Has tenido Alguna experiencia Familiar Con alguien Que conoces Y bueno Yo también He conocido Y conozco Muchos amigos Muchos hermanos Y que no son Simples conocidos En los cuales Uno puede pensar Que son Creyentes Lavados Con la sangre De Cristo Y más tarde He visto Claramente Que no lo son Y la verdad Amados Es que uno Ciertamente Puede Engañar A otros Con su Apariencia De piedad Caramba Era una apariencia De piedad Tan tremenda Pero a la larga Sus corazones Los denunciaron Como traidores A la fe Implícitamente Traidores A nuestro Señor Jesucristo Si tú todo este tiempo Has estado apartado Del Señor Y estás viniendo Acá Tal vez te toca Esta palabra Porque esto es muy Importante Amados hermanos Que sepan Todos ustedes Que los desertores Espirituales Son parte Integral De la historia De la iglesia De la historia Del cristianismo Tanto Pasada La pasada Historia Como el presente Y se hallan En tu vida Y también En la mía Y Tanto como lo estuvieron En la vida De nuestro Señor Jesucristo Quiero decirte Que esto No debe sorprenderte Para nada De ninguna manera Tiene que sorprenderte Ni tampoco Tiene que derrotarte Ni tampoco Tiene que desanimarte Ni tampoco Quiere que tú Te desesperes O quiero que tú Te desesperes ¿Por qué? Porque las enseñanzas De nuestro Señor Jesucristo Que nos da En el Evangelio De Juan Respecto De los desertores Espirituales Y la reacción A sus enseñanzas Al respecto Nos dan prácticamente Que los relatos Son impresionantes Amados hermanos E iluminadores De su ministerio Del ministerio Del apóstol Juan En esto Quiero que hagan Incapié O quiero poner Como hincapié Esto de los desertores Espirituales Y quiero O hacer hincapié Quiero decirles Que un desertor Espiritual Es un traidor Y te pones así Porque tal vez El Señor Te está hablando Hoy A tu vida Y en este momento Creo que Tú has tenido También una experiencia Traumática De ver que una persona A la que tú Quisiste Y con la que Trabajaste En el Señor De repente Abandonó El Evangelio Porque tenía Que trabajar O porque tenía Que hacer Cualquier cosa Abandonó Al Señor Y esto es Yo quiero decirles Amados hermanos Es muy doloroso Para Quien les habla Y debe ser Doloroso Para ti Ver que personas Que tú alguna vez Las has traído O les has hablado Del Señor Ahora no quieren Saber nada De él Pero Al mismo tiempo Me consuelo Porque Jesús sufrió Deserciones Mucho Más Inclusive De quien A quienes Los amada Sufrió Traiciones Tremendas Y es por esto Que el Señor Puede ofrecernos Su consuelo Cuando sufrimos Puede el Señor Ofrecernos Su consuelo Cuando Nos lamentamos De esas personas Que han abandonado Al Señor Y hablando Amados hermanos De las decepciones De la gente Lastimosamente Lastimosamente Es un patrón Que aparece Muchas veces En la En la palabra De Dios Por ejemplo El apóstol Pablo Escribió A los filipenses En el capítulo 2 Del 19 al 21 Y dice Espero en el Señor Jesús Enviaros pronto A Timoteo A Timoteo Para que yo También esté De buen ánimo Al saber De vuestro estado Pues a ninguno Tengo Del mismo ánimo Y que tan sinceramente Y que tan sinceramente Se interese por vosotros Porque todos Lo que buscan Todos buscan Lo suyo propio Porque todos Buscan Lo suyo propio No Lo que es De Cristo Jesús Y hay otra palabra Segunda de Timoteo Capítulo 1 Del 15 Al 18 Y dice Ya sabes esto Que me abandonaron Todos los que están En Asia De los cuales son Fijelo Y ermógenes Ya sabes esto Tenga el Señor Misericordia De la casa De Onesíforo Porque muchas veces Me confortó Y no se avergonzó De mis cadenas Sino que cuando Estuvo en Roma Me buscó Solicitamente Y me halló Concédale el Señor Que haya misericordia Cerca del Señor En aquel día Y cuánto Nos ayudó En Éfeso Tú lo sabes Mejor Amados hermanos Las deserciones No se limitan A los que estamos Al lado De la cruz Del Señor Al lado De la cruz De nuestro Señor Jesucristo Sino también Esto aconteció En el Éxodo Cuando Moisés Fue a recibir Las tablas De la ley Entonces Moisés había dejado Al pueblo Durante 40 días Y 40 noches Y en Éxodo Capítulo 32 Del 7 al 10 Dice esto El Señor Le dijo De esta manera Entonces El Señor Dijo a Moisés Anda Desciende Porque tu pueblo Que sacaste De la tierra De Egipto Se ha corrompido Pronto se han apartado Del camino Que yo les mandé Se han hecho Un becerro De fundición Y lo han adorado Y lo han adorado Y le han ofrecido Sacrificios Y han dicho Israel Estos son tus dioses Que te sacaron De la tierra De Egipto Ahora pues Mas dijo el Señor A Moisés Yo he visto A este pueblo Que por cierto Es pueblo De dura Serviz Ahora pues Déjame que Se encienda Mi ira En ellos Y los consuma Y de ti Yo haré Una nación grande En estos versos Puedes comprender Que Dios Es un Dios celoso Dios Es un Dios De amor Evidentemente Pero celoso Y vio que Ese pueblo Se apartó Completamente Del Señor Y comenzó A entregarse Al baile sensual Comenzó a entregarse A la inmoralidad Sexual O sea Se desnudaron Completamente Hombres y mujeres Para el juego Y el placer Sexuales Amados hermanos Algo Estrictamente Prohibido Por Dios En la ley De Dios Y tenemos que Darnos cuenta Que la ley Es No ha sido abolida La ley Es para que Nosotros Cumplamos Porque el Señor Jesucristo Dijo No he venido A abolir La ley Sino a cumplirla Él es nuestra Cabeza Y nosotros Somos El cuerpo Y por tanto Las batallas Las guerras espirituales Son Luz y sombra De las cosas Espirituales Para nosotros Amén Las cosas Morales Y éticas También Son obligación Para no Caer En el pecado De los israelitas Por esto Sepan muy bien Que los desertores Espirituales Que andan Con el corazón Endurecido Y que se han apartado Completamente Del Señor Y pues Y bueno Se apartan ¿Por qué? Se apartan Por las aflicciones De su propia vida Se apartan Porque les da la gana Pero no saben Que están corriendo Peligro de muerte Están en un peligro Pero tremendo Muerte espiritual Horrenda Y después La física En el infierno ¿Por qué? Porque están pisoteando La sangre de Cristo Y además Está escrito En hebreos En el capítulo 10 Entre y uno Horrenda cosa Es caer En manos Del Dios Vivo Horrenda cosa Es caer En manos Del Dios Vivo Isaías 22 12 Muestra a Dios En un momento Crucial Y que Manda a su pueblo A unírsele A él En el lamento Porque Israel Desertaba Y dice Por tanto El Señor Dios de los ejércitos Llamó en este día Allanto Y a endechas Endechas Significa Lamentarse Arraparse El cabello Y a vestir Cilicio ¿Por qué? Porque el pueblo De Israel Se estaba Apartando Estaba desertando Querían volver A Egipto Muchos ya estaban En ese camino Y también Nuestro Señor Jesucristo Lloró Por ellos Y esto está escrito En el evangelio De Lucas En el capítulo 19 Del 41 Al 44 Y dice Y dice la palabra Y cuando llegó Cerca de la ciudad Al Verla Lloró Sobre ella Está hablando De Jerusalén Diciendo O si también El tiempo De tu visitación Jesús Amados hermanos Sabiendo Que el pueblo Y sus líderes Esperaban A un mesías Ellos esperaban A un mesías Político Y que finalmente Lo rechazarían Como el mesías Prometido De Dios La primera Apostasía Y el pueblo Que pronto Sufriría El terrible Juicio Del Señor Pero Lloró Y la palabra Lloró En griego Significa Más que Derramar Lágrimas Porque indica Un lamento Indica Un quejido Una tristeza Del corazón Amados hermanos Un sollozo Muchas veces Has sollozado Tú Así El Señor Lloró Y también Significa Un grito En el alma Un grito Interno Un grito De agonía Jesús Como Dios Quiero decirles Que no solamente Revela Sus sentimientos Sino también Revela El corazón Quebrantado De Dios Por el estado De perdición Del hombre Sea este Incrédulo O sea Un Cristiano Tibio Que Le importa Arrepentirse Y aceptar La salvación Nuevamente Y ganar el alma Para Cristo Ganar su alma Para Cristo Porque tenemos La responsabilidad De ganar nuestra alma Para Cristo El Señor Ya nos ha dado El poder Nos ha dado La autoridad Cuando venga Sobre vosotros El Espíritu Santo Entonces Tendréis poder Amén Y me seréis testigos En Samaria En Judea En Jerusalén Y en todos los confines De la tierra Tienes poder Tienes autoridad Para renunciar A este viejo hombre Crucificarlo Clavarlo Para que no cometas Los errores De la carne Porque eso significa Apartarse Del Rey Amén Por esto Por todo esto Los que aducen Los que dicen Que pertenecen Al Señor Jesucristo Como discípulos Del Señor Como hijos De Dios Y sin embargo De ser tan Sepan muy bien Que le han roto El corazón A Dios Le han roto El corazón A nuestro Señor Amado hermano Cuando tú Manifiestas Tu influencia Sobre otros Tal vez te desalientes Por el número De personas Con los que han asistido A los cultos Contigo Han participado De todo Han asistido A los estudios Bíblicos A los cursos De discipulado Y que ahora Se han convertido En desertores Espirituales Se han convertido En traidores A la fe Y esa actitud Con seguridad Te ha desanimado Si Desanima Desanima Yo también He tenido Esa experiencia Y sigo teniendo Estas experiencias Repetidas veces En mi vida Y en mi ministerio Y en el ministerio A veces Con personas A las que He enseñado Y he conocido Personalmente Por décadas Y de repente Pagan mal Y se fueron Tras de la falsa Profecía Pero Haya descanso De consuelo En las experiencias Del apóstol Pablo Porque Amados hermanos Yo no puedo imaginarme A alguien Que haya andado En este servicio Haya andado Con este siervo Del señor Como es Pablo Que haya visto Su vida Que haya Que haya participado Con él En batallas Espirituales Que haya almorzado Que haya comido Que haya cenado Con él Y que haya ministrado A su lado Que haya tocado Profundamente El Conocer el profundo Carácter De este apóstol Y por su inmenso Amor A las almas Y el inmenso Entendimiento Que recibía Del señor Jesucristo Se aleje Del rey Se aleje De Jesús Yo digo ¿Cómo puede ser? Y eso lo aconteció Con Demas Que era amigo De Pablo A ver Vamos a ver Según Timoteo Capítulo 4 Del 9 Al 15 Y le dice Procura venir Pronto a verme Le dice a Timoteo El apóstol Pablo Porque Demas Me ha desamparado Amando este mundo Y se ha ido A Tesalónica Crescente Fue a Galacia Y Tito A Dalmacia Solo Lucas Está conmigo Toma a Marcos Y tráele contigo Porque me es útil Para el ministerio A Tiquico Lo envié A Éfeso Trae Cuando vengas El capote Que dejé En Troas En Casa De Carpo Y los libros Mayormente Los pergaminos Que eran La palabra De Dios Alejandro El calderero Me ha causado Muchos males El Señor Le pague Conforme a sus hechos Guárdate Tú también De él Pues en gran Manera Se ha opuesto A nuestras Palabras Así como Ha sufrido El apóstol Pablo Amados hermanos Podemos decir Que también Muchos de nuestros Amigos Se han apartado Del camino Muchos hermanos Se han apartado Del camino Y otros Como Alejandro El calderero Que son Perseguidores De los siervos De los siervos Que le sirven Al Señor Donde ellos Se ocupan De defenestrarnos De Hablar Mar De nosotros A través Por las redes Sociales Que el Señor Les pague Conforme a sus hechos Y a sus dichos Amén Uno puede Preguntarse Que es Lo que Aleja Del evangelio A los cristianos Nacidos De nuevo Tibios Que es Porque algunos Que se acercan A Jesús Y de repente Están escuchando La palabra Les gusta Son seguidores Pero solo Temporalmente Porque Cuales Amados hermanos Son las características De este O del desertor O la desertor Espiritual Que cosas Debemos hacer Para testificarles Que hizo Jesús Y que podemos Aprender de su ejemplo Hace unos momentos Yo les comentaba Que cuando empezaba Este mensaje Les hablé de Juan Del evangelio de Juan En el capítulo 6 Y es aquí Amados hermanos Justamente En este capítulo 6 Nos da una lista Impresionante De las características Implícitas De los desertores Traidores Espirituales Razones Por los que la gente Parece abrazar El evangelio Para después Alejarse Para después Hacerse la pita Del Señor Pues entenderles Amados hermanos Y discernir La palabra En el espíritu Nos ayudará A saber Verdaderamente Lo inútil Que es Tratar de inventar Un evangelio Agradable Para el tibio Es muy difícil Realizar Un evangelio Predicar Un evangelio Fofo Al menos para mí No puedo Introducir Un evangelio Flaco Que agrada Solamente A tu carne Para que te quedes En este lugar No No hay Porque yo sé Que todo lo que tú Recibes Te tiene que preparar Para Aceptar a Cristo En todo Amén Para recibir De Cristo Todo Amén Los tibios Están preparados Para rechazar La verdad Y que con toda Probabilidad Va a venir Cuando tú Te pongas al frente Y prediques La verdad A muchos Vas a convencer Pero otros Te van a dañar Te van a rechazar Pero ¿Qué importa? Lo importante Es que tú Sirvas A quien te rescató De la muerte Amén Además Yo quiero decirte Si tú Añades Cualquier cosa Que está fuera De la palabra De Dios Ni cuantas Puedas Dificultades Para que Esa persona Se pueda sentir Bien Y que permanezca En el redil Excepto Aquellos Verdaderos Cristianos Aquellos Aquellos Que ya Se dan cuenta Que han comprendido La realidad Del evangelio Porque la realidad Del evangelio Es dura O eres santo O no eres Estás comprendiendo Uno Tiene que entender La realidad Del evangelio Porque los tibios A la larga Van a tener Que aceptar El verdadero Evangelio Evangelio Y si no Van a descartarla Por eso El fin De nuestra fe Es la salvación De nuestra alma Amén Con esa autoridad Nosotros tenemos Que renunciar Y tenemos La autoridad Para vivir En santidad Quienes dicen Amén Pero como nos Muestra tan Contundentemente El ejemplo De Jesús Amados hermanos Ese mismo Rechazo Al evangelio Es prueba Del poder Del evangelio Amén Por qué digo Esto Si se diluye La palabra De Dios Con mensajes Que agradan Al tibio Que agradan A la carne Que entra Solamente En el alma El evangelio Deja de ser Una amenaza Para un Pecador Deja de ser Una amenaza Inclusive Para el mundo Pecador Ahí vemos Tantos Ecuménicos Que Lastimosamente He tenido Que estar Todo este tiempo Bajo el paraguas De una iglesia Ecuménica O mejor dicho De una organización Ecuménica Donde reúnen Agentes Pastores Por todo lado Incluidos Curas Por fin Se abrió ya La posibilidad De que tengamos Una personería Jurídica Y pues He empezado ya A redactar Los estatutos Y otras cosas Más Porque En tres meses Nosotros vamos a tener La personería Jurídica Amén Porque no podemos Caminar De la mano Con la ramera Por eso Les decía No podemos Dar mensajes Que agraden A la carne Si damos Mensajes Nunca El pecador El mundo Pecador Obstinado Testarudo Orgulloso Por el pecado Va a ser confrontado Y hay muchos Amados hermanos Donde hay Muchos en la obra Se mantienen Dentro de la congregación Sin ser Sin ser O mejor dicho Siendo Embajadores Del diablo Y no del señor Hay muchos En otras congregaciones Que no les Confrontan El pecado Hay muchas Hay muchas personas Que Les gusta Que les Hagan sentir Bien Hay toda la semana He estado con lucha Con pruebas Por favor El domingo Hábleme lindo Por favor Le ruego No me confronte Con mis pecados No, no, no Eso me lastima Eso quiere decir Que usted no tiene amor Mejor me voy a ir A otro lado Eso Quiere decir Que no quieren saber Del verdadero evangelio Porque el verdadero evangelio Es espada Que penetra En el corazón Amén Es una espada De dos filos Y si tú Aceptas Gloria a Dios Tu alma Va a ir creciendo Va a ir menguando El viejo hombre Y el nuevo hombre Creado según Cristo Va a ser como Cristo Amén Amén Hoy vamos a abrir Hebreos capítulo 4 Verso 12 Para que puedas Meterte esto En tu corazón Porque la palabra De Dios Es viva y eficaz Y más cortante Que toda espada De dos filos Y penetra Hasta partir El alma Y el espíritu Las coyunturas Y los tuétanos Y disiernen Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Así que hermanos La lucha es ardua Diciéndoles la verdad No piensen De que aquí Uno está ahí Hay una lucha Tremenda Tremenda Por eso hacemos Guerra espiritual Porque hay personas Que ya están dormidas Porque el enemigo Les ha dormido Para que no escuchen La exhortación El Señor El Señor está advirtiendo No vas a encontrar En este lugar Una palabra Que agrade A tu carne Y si vienes A este lugar Y haces De que eres Discípulo Discípula Si haces Cuidado Porque por gravitación Ese es un pecado Terrible En el cual Tú tienes que Poner atención A este mensaje Pero quiero decirte Antes Dice la palabra Que el Señor Jesucristo Dice que la verdad Nos hace libres Ahí está Una palabra Que te puede parecer Dura Es por amor Para que seas libre Y que Esa falsedad Que llevas En el corazón Del alma De una vez Tiene que ser Arrancada de ti Para que tú vivas Una vida Agradable Al Señor Amén Y pues Eso es lo que cambia La verdad Cambia La verdad Liberta La verdad Restaura Amén Que hago yo Tocándote Cualquier cosa Estás bien Nomás Esta congregación No es Estate bien Esta congregación Es para que El Señor Toque tu llaga Toque tu corazón Contaminal En este tiempo Del fin El Evangelio Aguado Es uno de los problemas Más serios Amados hermanos De las iglesias Que bien que estás Hermanito Que bien que estás Olor a trago Y Estás bien No importa No importa Estos pastores Se acomodan Al que busca Estar bien Estos pastores Se acomodan Al que busca Estar bien Sin hacer Ningún sacrificio De preparación Inclusive Para la salvación De su alma Y Que pueda alcanzar La santidad Sin santidad Nadie verá al Señor ¿Verdad? Amén Y es el requisito Más importante Para ver al Señor Cara a cara Una persona Hace poco Perdió A su A su A su papá Y le digo ¿Por qué no estás Asistiendo a la congregación? No No tengo tiempo ¿Quieres verlo a tu papá? Si no sabe Cuánto Lo extraño Conságrate Porque si no Nunca lo vas a ver Porque tu papá Está en el cielo ¿Y tú dónde quieres ir? ¿Ah? ¿Aló? O sea La mayoría Están en contra De lo que dice La palabra del Señor Una mayoría Y si te estoy tocando La llaga Pues ahí está Una mayoría Están en contra De lo que dice El Señor Bajo El apóstol Pablo Bajo la inspiración Del Espíritu Santo Que dice Que no hay Otro evangelio O no hay Otro evangelio No hay el evangelio De la prosperidad Que estás ahí No hay Solamente hay El evangelio De la avaricia Que te va a llevar Porque ojo El Señor dice Que si tú no Cumples con Él Dice que el dinero Tiene alas Y va a volar Y te va a dejar ¿Dónde? Cuidado Cuidado Evangelio de Gálatas Libro de Gálatas Capítulo 1 Verso 6 Al 9 Estoy maravillado De que tan pronto Os hayáis alejado Del que os llamó Por la gracia de Cristo Para seguir Un evangelio diferente No que haya otro Sino que haya algunos Que os perturban Y quieren pervertir El evangelio de Cristo Mas si aún nosotros O un ángel del cielo Os anunciare otro evangelio Diferente del que Os hemos anunciado Sea Anadema Maldito Como antes hemos dicho También ahora lo repito Si alguno os predica Diferente evangelio Del que habéis recibido Sea Anadema Hace muchos años Hablé con un predicador De una iglesia Bueno Y ese Este que Se acomoda Hasta el día De hoy Hasta el día de hoy Que al que busca ayuda En cuanto a ideas De que los posibles Creyentes Necesitan Entre comillas Sentirse acogidos Sentirse aceptados Antes de cualquier otra cosa Y me dijo Yo no hago Ni digo nada De la palabra De las exhortaciones No, no digo nada Porque no De mi boca No sale juicio Ni juicios preconcebidos En mis mensajes Es todo amor Entonces le pregunté Oye Si una persona Que vive en pecado Y llega a tu congregación Se lo harías notar El hombre Ese momento Funció Funció su ceño Me miró enojado Y meneó su cabeza En señal de desaprobación De la pregunta Y me dijo No Queremos que se sienta querido Queremos que se sienta aceptado Ante esa constatación Mis ojos Se abrieron más Mis ojos son grandes No porque se están achicando Así le miré Y le dije ¿Y cuánto tiempo Debe pasar Para que tú Le hables de sus pecados? Y él En tono serio Se me puso así de frente Y me dijo ¿Sabes qué? Un año Dos años tal vez Es que primeramente Él tiene que sentirse Parte de nosotros Uy Le dije Entonces Tu contestación Es tremenda Yo no creo Que estés con ese corazón No Dios es amor Sí Pero es santo Dios es amor Pero es santo Y él dijo Y él dijo Que nada inmundo Entrará al reino De los cielos Y el Señor Te va a reclamar Esa vida Que le estás permitiendo Y no le estás exhortando De que tiene que salvar su alma Y me dijo No ¿Sabes? Esta solora sufre Le dije así No puede ser El Señor Te va a demandar Las ovejas Porque El Señor Las ha ganado Con su propia sangre No tú Tú tienes que ser Concreto Hermano Por favor Te estás exaltando Si Estoy enojado En el nombre de Jesús Tienes que arrepentirte Y me retiré No sacudí mis pies El polvo de mis pies Pero No crece Esa congregación Tenía 20 personas Y sigue igual Porque les estoy hablando Desde hace 15 años Atrás Y eso Yo digo ¿Hay alguna virtud Amados hermanos En dejar A un hombre En su pecado? Oh pobrecito Y solo con el pretexto De que tenía que sentirse O que tiene que sentirse Aceptado Hay muchos Con su cabeza Cuadrada Que dicen No Yo me voy De aguas de reposo ¿Por qué? Porque cada vez Que me predica Me exhorta Y me da bronca Me da rabia El que Está enojado Es El demonio Que existe En el corazón De tu alma Que te está diciendo Te pone ira Rabia Con tensión Y ya no vuelves Desertor Traidor A la fe Eso es peligroso El que viene aquí No tiene que venir Por el hombre Tiene que venir Por el Señor Amén Esta es la gran diferencia Dale un aplauso Al Rey Esta es la gran diferencia De esta De esa iglesia Con la nuestra Porque aquí Quien les habla No busca agradarte Porque el Señor No me ha llamado A agradar a los hombres Me ha llamado A agradarle al Señor A Él A Él Y nadie A nadie más Amén Una cosa es de que Tenga que ser amable Gloria al Señor Soy amable Pero aquí en el púlpito Es otra cosa Y me diré Pero pastor ¿Por qué cambia? No Porque es por sí De por sí La unción Que viene De parte del Señor Porque el Señor Está enojado Con los traidores Está enojado Con los desertores Y aquel que me dejare No agradará Mi alma Dice el Señor Pero nosotros No somos los que Retrocedemos Porque nos espera Una salvación Tan grande Si al justo Le es difícil Salvarse ¿Cómo será En el tibio Y el limpio Pecador? Te das cuenta Hay mucha diferencia Los hombres Mujeres Pecadores Que abiertamente Practican el pecado Vienen a nuestra iglesia Bien Pero saben Tienen que ser confrontados Con la palabra de Dios Para llevarlos Al arrepentimiento O bien se salvan O no vuelven nunca Esa es la realidad Y se van a engrosar Las filas De los que van A entrar Por la puerta Ancha ¿Qué decides tú? ¿Entrar por la puerta estrecha O la ancha? Pero aquellos que aceptan El arrepentimiento Aquellos que aceptan Ser exhortados Entrarán por la puerta estrecha Que conduce al cielo Amén Y yo quiero irme al cielo No quiero que nadie Que el Señor no me demande De nadie Su sangre El desertor se va Porque le da la gana De irse Hay algunos Que se han ido Por murmuradores Han hecho muchos problemas Aún En la escuela de niños No quiero No quiero saber De la murmuración Yo quiero decirles algo Es el pecado más horrible La murmuración Aquellos que murmuran No tienen Aquellos que murmuran En el pensamiento Y están diciendo En tu mente Me estás maldiciendo O a cualquiera Que maldigas El Señor está anotando Porque quiero decirte algo Bien clarito Por causa de la murmuración El Señor Cuando estaban en el desierto Los judíos Los israelitas Murmuraban contra Aarón Murmuraban contra Moisés Murmuraban Pero tremendamente Que les envió serpientes Y el Señor mató A 23 mil Personas Con las picaduras De las serpientes Y sabes que El murmurar Es porque Ha sido picado Por ser La serpiente Satanás Y no va a secar Para destruirte Pero nosotros Si no te arrepientes No te queremos Aquí Pero te arrepientes Cambia Amén Una murmuración Ha dañado Mi familia Acá En esta obra En esta obra Pero No me voy a vengar Pero el Señor Que le dé el pago Que merece O que les dé O que les dé El pago Que merecen Yo hablo Con toda autoridad Porque yo no soy Ningún patanatas Papanatas En este lugar El que me ama Tiene que amar A mi familia Porque la murmuración Viene del diablo Son cizaña Amén Hermanos Vamos a ponernos en pie Por favor Unos instantes Cierra tus ojos Y dile Padre amado Delante del Señor Hay reverencia Hay temor Y dile Padre celestial En el nombre de Jesús Señor Tú me has dado Oportunidades Para poder Aprender de ti Pero por causa Dile Te has apartado De él ¿Por qué te has apartado? Cuéntale Él sabe Pero quiere Quiere que tú le cuentes Porque has hecho Un pacto con el Señor Has firmado Un documento Y te reíste De ese documento Te reíste De ese pacto Pídele por qué Dile por qué Porque te has alejado De él Tú te apartaste Porque quieres Porque no te interesa La palabra No te interesa Jesús Sabiendo que Él suple Todas tus necesidades Porque el chiste No es que el domingo Vengas a golpearte El pecho Es todos los días Es todos los días Has desertado Has desertado Empezaste En el espíritu Y ahora estás Tibio Estás Tibia No te esfuerzas Para ganar El cielo ¿Te interesa Un comino La recompensa De la vida eterna Con Dios En el cielo El que quiera Seguirme Nieguese a sí mismo Tome su cruz Sí sígame Qué difícil es Negarte Dile Padre amado He entrado En apostasía Contra ti Señor No quiero Que sea fatal Lo que estoy haciendo Señor te pido Perdón Ten piedad De mi Señor Que sería De mi Señor Si yo me quedara Padre Señor amado Me es difícil Porque este viejo Hombre Esta vieja Mujer Todavía Me gobierna Mi corazón Pero tú me has dado El poder El Señor Para resistir Tú conoces Mis emociones Mis pensamientos Señor Y no quiero Padre Que tú Estés dolido En tu corazón Por eso Quiero cambiar Necesito cambiar Señor amado Y quiero Aplicar Quiero negarme A mí mismo Señor Pero Padre Solo no puedo Contigo puedo Contigo puedo Contigo puedo Mi Señor Sé que no voy a tener Excusa delante de ti Pero yo sé Señor Quiero que me des La oportunidad De volver A aprender De ti Señor Y verdaderamente Y verdaderamente ser Tu discípulo Señor Tú nos vas a llevar Creyentes Al cielo Vas a llevar Tus discípulos Señor Y hoy Señor Y hoy Señor Mi Me comprometo A aprender De ti Señor Y servirte En todo Hoy renuncio A este espíritu De murmuración De maldad De malos pensamientos Que me impiden Señor Tener Santidad Delante de ti Señor amado Toma autoridad Y espíritus Inmundos Que los he nombrado Los desato De mi alma Los ato A la cruz De Cristo En el nombre De Jesús De Nazaret Me lleno De tu espíritu Santo Señor Exhalamos Aspira y exhala 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 Dile Señor Mío Te ruego Límpiame Con tu sangre Preciosa Y cierra Las puertas Que ha abierto Con tu santo Espíritu Gracias te doy Señor amado Aspira y exhala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!